Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro deporte, tiempo de actualidad deportiva aquí en Ciudad Real Televisión, ayer en tiempo de informativo les contábamos toda la crónica que nos dejaba el que ha sido un apasionante fin de semana sin duda y hoy de forma más reposada y en este formato de información deportiva como es nuestro deporte vamos a analizar precisamente esa actualidad del mundo del deporte de nuestra ciudad en forma de tertulia y además hoy con otra de las novedades que presentamos en esta nueva etapa de CRTV con tertulia de protagonistas porque no sólo queremos hacer entrevistas a los máximos protagonistas del deporte de Ciudad Real, también queremos que opinen y que nos den sus diferentes puntos de vista pues tanto de sus equipos como de otros o de otros deportes o de otras competiciones y nos acompañan en el plató de CRTV una persona que repite porque ya ha estado aquí más veces y además estoy seguro de que se alegra de volver, Santiago Gurdiales, entrenador de balonmano caserío, Santi, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. Gracias a ti y bueno, encantado de volver aquí contigo, la verdad que se se echaba mucho de menos y estamos muy contentos de volver a estar con vosotros. Y debutante en este plato, César Beret, jugador del balonmano al arcos al que vamos a intentar que esté muy a gusto y que también disfrute de esta experiencia, de esta tertulia en nuestro deporte en Ciudad Real Televisión. César, bienvenido. Muy buenas, también encantado de estar aquí y de promover nuestro deporte en todas las plataformas que puedan ser posibles. Y contentos los dos por los resultados del fin de semana, ¿no? César, empezamos contigo con el balonmano al arcos que además ayer tuvimos ocasión de ver el partido íntegro aquí en CRTV, victoria importante contra Cisne. Sí, un rival directo para los puestos que queremos estar ahí de playoff, ahora estamos cuatro equipos empatados a puntos y nos salió la verdad que muy contentos, nos fuimos para casa, un partido en el pabellón Felipe, diferente al que solemos estar jugando. Y muy contentos porque salió un partido redondo, muy completo, que todo el mundo aportó, se fue contento para casa yo creo y muy positivo para esta semana seguir trabajando igual. Y en vuestro caso, bueno, no se ganó pero sí que se consiguió un empate ahí in extremis, ¿no? Con ese tanto de Alex Abad sobre la bocina. Sí, bueno, lo primero antes que nada quería darte las gracias, bueno, a nivel personal y a nivel de la familia Caserío, pues en estos meses nos ha estado ayudando mucho, hemos pasado momentos difíciles y siempre hemos tenido tu ayuda y bueno, antes de empezar, pues quería darte las gracias a nivel personal y de la familia Caserío. Sí, como has dicho, un partido muy igualado, como está siendo el grupo, la verdad que está siendo un grupo pues increíble de resultados, desde, bueno, quitando Antequera, que se destacó desde el principio y que mantuvo el equipo que tenía más o menos el año pasado en plata y que tiene un equipo pues muy competitivo. Por lo demás, un grupo igualado en donde puntuar fuera de casa, pues es dificilísimo y más en la pista de Maracena, que era una pista que, bueno, que prácticamente no había perdido ningún punto. Y bueno, fue al final, evidentemente que hay veces que la moneda cae cara y otras cruz, en esta nos tocó tener suerte, como has dicho tú, con portero jugador, que bueno, una situación que ya habíamos entrenado, que habíamos trabajado y la verdad que contentos, contentos porque, bueno, habíamos pasado unos meses complicados y, bueno, poco a poco parece que el trabajo está dando sus frutos y, bueno, cuando los resultados acompañan pues siempre se agradece mucho más. Vamos a profundizar un poquito en lo que fue la victoria del Balomano al Arcos y, sobre todo, la marcha de la temporada. César, se había fijado este partido como vital, lo decías tú antes también, en esas aspiraciones, ¿no?, de poder seguir luchando hasta el final de temporada por jugar una fase de ascenso que va a estar muy cara este año. Sí, está muy cara, bueno, como dice Santi, en fuera de casa ganar, para mí he estado desprendiendo un poco este año en la liga, que es muy disputada en la nuestra, en todas igual, pero fuera de casa es muy difícil conseguir puntos y es verdad que está, este partido parecía que podía ser vital, rival directo, pero también tienes que contar en el partido anterior, que jugamos en Zarauz, que parece que es fácil y sacas un punto, vas a Bordils, que también es otro equipo que está en la tabla por la zona baja y también sacas un punto, lo pierdes o lo sacas, muchos equipos irán ahí y perderán también puntos y, bueno. Santi, ¿estás siguiendo al Balomano al Arcos como amante del Balomano, más allá de tus responsabilidades en Caserío? Sí, sí, lo estoy siguiendo, evidentemente no todo lo que me gustaría porque, bueno, durante la semana hay que ver muchos vídeos de equipos rivales y muchas cosas, pero sí, sí, lo estoy siguiendo y la verdad que no estoy muy sorprendido, creo que habían hecho un gran equipo, un equipo fuerte, tienen buen entrenador, ya lo demostré el año pasado y, bueno, trabajan y como están trabajando, pues estaba claro que la zona donde tenían que estar era esa, están haciendo las cosas muy bien, como ha dicho César, es complicado, es difícil, se ha igualado todo mucho, evidentemente, pues seguramente los problemas económicos lo que ha hecho es que todo se iguale mucho, sobre todo en categorías inferiores, en lo que son la primera y la plata y, bueno, tienen por delante una segunda vuelta muy apasionante, dura, con equipos que seguramente van a ser muy complicados y, bueno, yo creo que el objetivo que tienen ellos es intentar estar en la fase, es un objetivo que yo creo que pueden cumplir y, bueno, si siguen respetándole las lesiones y siguen con el nivel que tienen hasta ahora, pues seguramente estarán ahí arriba. Y fíjate que no era un reto fácil y además de alguna manera se puede equiparar también a tu situación en Caserío, el Balomano Alarcos viene de crecer año tras año, de ir subiendo su techo temporada tras temporada hasta jugar fase de ascenso la pasada temporada, que yo creo que fue un exitazo tremendo para el club y, claro, afrontas una nueva temporada con el listón ya muy alto, no es nada fácil para Javi Márquez, igual que tampoco lo es para ti en el caso del Caserío, que también jugasteis fase de ascenso la pasada temporada. Sí, evidentemente parece una tontería, pero siempre se dice que lo complicado es mantenerse, no llegar ahí arriba y, bueno, tenían, la verdad que después del éxito de la temporada pasada tenían un reto complicado, han conseguido mantener prácticamente la plantilla, y, bueno, quizás las bajas que tuvieron la reforzaron bien, consiguieron formar un buen equipo y, bueno, este año que parecía que iba a ser todo más complicado, evidentemente pues están haciendo las cosas muy bien. Nuestro caso pues quizá sea un pelín diferente porque año pasado evidentemente fue una temporada increíble, hasta el último partido pues tuvimos posibilidades de ascender, pero este año nos tocó cambiar, perdimos 10 jugadores, 10 jugadores importantes, que, bueno, nos daban un potencial diferente al de este año y tuvimos que recomponer el equipo, pues en la medida de las posibilidades siendo pues eso, lo más responsable posible, lo más inteligente posible y apostamos pues por meter mucha gente joven, gente de Ciudad Real, un par de chicos de Toledo, pero sobre todo gente muy, muy, muy joven, prácticamente de los 15, 16 jugadores que tenemos de la primera plantilla, pues 12, tienen entre 17, 18, 19, 20 años y era un reto, era un reto complicado porque evidentemente lo que habíamos hecho el año pasado nos iba a exigir a nosotros, nos iba a exigir la gente, pero bueno, yo creo que el equipo está respondiendo dentro de las posibilidades que tenemos y dentro de todos los percances que estamos teniendo, que evidentemente está siendo un año muy complicado, pero orgullosos, orgullosos del trabajo que estamos haciendo, yo creo que es un trabajo no para pensar quizá en mañana, sino para pensar un poco más a largo plazo, que creo que era algo que el club tenía que hacer tarde o temprano y bueno, evidentemente el año pasado se disfrutó mucho, pero este año también estamos disfrutando quizá de otra manera, pero está siendo un trabajo pues quizá más a largo plazo. Bueno César, no te preocupes que no te voy a preguntar por caserío, porque ya me has dicho antes que tú estás tan centrado en el balonmano a Larcos que no has visto ni el mundial, ¿no? No, bueno, es verdad que últimamente no veo mucho balonmano en la tele, ni tampoco uso mucho las redes. Has llegado este año, creo que desde que fuera a casarnos con la rivalidad y con la arquitecta se vio en el balonmano, pero bueno, pues rivalidad, no sé, dos clubes. Es misma ciudad o parecida, se tienen que entender, pero bueno, cada uno tiene sus intereses supongo, pero bien. Yo la verdad, Santi, yo he hecho de menos los derbis. Sí, yo creo que la rivalidad es buena y yo creo que ha sido buena para aquí, para el balonmano en Ciudad Real, la rivalidad ha sido buena. Evidentemente siempre, bueno, quizá se ha hablado más desde fuera que de lo que en realidad se ha pasado dentro. Bueno, yo lo he vivido desde fuera y lo he vivido desde dentro y, bueno, hay amistad entre muchos jugadores. Yo tengo muy buena amistad con el entrenador y con muchísima gente de Alarcos y mis jugadores igual. Y bueno, quizá evidentemente la rivalidad es todo lo que sucedió, el estar los dos en segunda, el estar los dos con los mismos objetivos, el estar, pues eso, compartiendo muchas cosas, pues siempre hace que esa rivalidad, pues, sea más fuerte. Pero, evidentemente, creo que ha sido más positiva que negativa. Habrá, pues, ha podido haber momentos en que esa crispación que hubo, pues, seguro, más desde fuera te digo, porque yo lo que he vivido dentro siempre ha sido de respeto y de cordialidad, no ha habido nunca ningún problema. Y creo que, como te he dicho, que ha ayudado mucho, ayuda mucho. Ver partidos de segunda con mil personas creo que es algo increíble, increíble, creo que no se ha dado en ningún sitio. Creo que esa rivalidad también ha hecho que haya mucha gente que esté jugando a Balomano, que se aprovechó, pues, el tirón de Balomano-Cidad Real hizo que jugó a mucha gente. Y aquí el Balomano es increíble cómo se vive. Hay que tener en cuenta que, bueno, que con el número de licencias que hay hay un equipo en plata, dos equipos en plata femenino, en primera Manzanares, Bolaños, nosotros. Es increíble, la verdad que para la cantidad de licencias que hay, para el momento que tiene Balomano es algo increíble. Y yo creo que también esas rivalidades ayudaron a que esto pasase dentro del respeto y dentro de la dedicación. Yo creo que la rivalidad es buena y, bueno, ojalá algún día podamos volver a competir juntos. Cuanto más arriba, mejor. Sí, respeto. Cuando dices competir juntos, ¿hablas de unificación o de competir uno contra otro? Competir uno contra otro. Vale, vale. Sí, competir uno contra otro. Bueno, luego está lo de la sombra de la unificación, que ese ya es otro tema, que tampoco vamos a poner hoy encima. Eso siempre se ha hablado. Bueno, supongo que es más cosa de directivos y de otra cosa que nuestra. Nosotros, imagino que César como jugador, lo que se dedicará es a jugar. Yo como entrenador, pues a tener al mejor equipo lo mejor posible. Y, bueno, yo me refería más a que, bueno, esa rivalidad, que fuera un día en plata, pues sería precioso. Evidentemente, creo que Alarco se está haciendo las cosas muy bien. Nosotros estamos tratando de mejorar las cosas que hicimos mal y tratar de hacer lo mejor posible. Y, bueno, el futuro ya se verá donde estamos cada uno. Volviendo un poco a lo que hablábamos antes, César, lo que decía de que el balomano Alarco se iniciaba esta nueva temporada con el listón muy alto. Tú eres de los que llega como refuerzo para intentar mantener ese listón. ¿Cómo se ha ido gestionando esa presión? O si es que ha habido presión, que a lo mejor ni siquiera la ha llegado a haber. La presión suena siempre un poco mal. A ver, es verdad que el año pasado fue sorpresa, entre comillas. Claro, el Alarco recién ascendido, jugaba una fase de ascenso y fue un boom tremendo y tal. De hecho, que nos quitaron a nosotros, yo que estaba en Gijón, la posibilidad de jugar esa fase en el último partido y demás. Y parece, antes de lo que estabais comentando, pues que mantenerse es más complicado que llegar. Llegas un año, que bien. Llegas al siguiente, llegas al siguiente y dices, oye, algo está pasando, algo están haciendo bien. Entonces, bueno, presión, porque la plantilla se podía pensar, oye, han traído varios refuerzos de fuera, un equipo fuerte. Sí, pero es muy complicado llegar, se está viendo. Quizás cometimos a lo mejor un fallo al principio de temporada y pensar un poco más allá, cuando realmente parece el típico tópico de partido a partido, pero las cosas son así. Y quizás cuando miras dos o tres partidos más adelante, de repente el primero te lo has comido. Y tuvimos en el partido de principio de temporada, el primero en casa, en el Quijote, contra el Zarauz, que perdimos, te vio ahí un varapalo de repente y te volvió la realidad de decir, oye, pues no vamos a mirar allí, vamos poco a poco, como seguramente que se trabajó el año pasado y se llegó donde se llegó, semana a semana, día tras día. Creo que esa es la rutina que hay que hacer semanalmente para conseguir los objetivos y lo que estamos centrados un poco ahora en esta segunda vuelta de 2017, para semana a semana preparar los partidos bien, poco a poco, y ahí estamos. Estamos ahora donde creo que deberíamos estar o pensábamos estar, podríamos estar más arriba, más abajo, estamos aquí y estamos luchando por ello. Lo que está claro es que la que está en juego es la cuarta plaza, las tres primeras parecen un poco más decididas, sobre todo las dos primeras seguro. Sí, las dos y las tres son muchos puntos, muchos partidos, equipos muy completos, que lo están haciendo muy bien, que en casa no pierden partidos y que fuera siempre están luchando ahí hasta el final. Nosotros ganamos justo en casa uno de los de arriba, el Balmán Zamora, pero bueno, nosotros ahora también nos tenemos que hacer fuertes en casa, estamos ahí y queremos luchar por eso, entonces ahora nos viene la segunda vuelta unos partidos contra esos equipos de arriba en su campo, que va a ser muy complicado sacar puntos ahí, y el resto pues hay que concentrarse más. Y para esa cuarta plaza hasta seis equipos, cinco. Sí, igual, mucho, ahora se dicen los cuatro que estamos empatados, que es el Balomán Torrelavega, el Alcobendas, el Cisne, que es el equipo que ganamos el domingo y nosotros, y bueno, alguno a lo mejor que venga por ahí detrás, el Covadonga, que está haciendo muy buena temporada, pero entre esos, el próximo fin de semana juega el Balomán Alcobendas con el Cisne, que es un partido clave para ver otra vez si subimos un puesto. Ahí firmamos el empate ahí, ¿no? Tal, bueno, no estaría mal, no estaría mal, bueno, yo para mis amigos de Alcobendas prefiero que ganar en ellos. Bueno, porque luego lo veis más, o porque tenéis que volver a jugar contra Alcobendas, ¿no? Jugamos también dentro de poco en su campo, en dos o tres jornadas y tal, pero bueno, yo como soy de Madrid y como es uno de mis seis equipos, pues tengo ahí buenas amistades, pues me gustaría que si llegaran ellos también a una fase de acción a jugarla. Hablabas antes de la temporada que hizo el Balomán Alarcos, que en vuestro caso os afectó, porque Gijón era el equipo en el que estaba, no pudisteis llegar, pero de alguna manera el rendimiento, el papel que tuvo en la temporada pasada del Balomán Alarcos, yo imagino que es algo que en tu caso, por ejemplo, te influye para venir aquí esta temporada, ¿no? Sí, llegar a un equipo en el que el año pasado a jugar una fase de ascenso no se consigue porque suene la flauta, ya ascender es un logro de primera nacional a plata, estar en plata, nueva categoría, al principio las primeras jornadas, las primeras vueltas se consiguen puntos porque es el equipo nuevo, ahora que se ve tanto vídeo, se estudian mucho a los rivales, no te conocen tal, pero hablábamos un poco del mérito que ha tenido el Balomán Alarcos para venir desde abajo, si se llega a jugar una fase de ascenso en un club, algo más hay, de la directiva se trabaja bien, desde los entrenadores se trabaja bien, algo tiene que haber el día a día, los entrenamientos tienen que ser buenos, para llegar a una fase de ascenso, todo, son muchas cosas. Y en vuestro caso, Santi, lo comentabas también un poco antes, temporada diferente a la anterior, un poco de consolidación de un bloque de jóvenes jugadores que vayan creciendo temporada a temporada, ¿no? Sí. Ese es el objetivo. Sí, el objetivo evidentemente... Claro que el año pasado el objetivo era el mismo y acabasteis jugando fase de ascenso, también es verdad. Sí, es verdad. Hay que tener en cuenta que, bueno, ya lo decía mucho el año pasado, que el año pasado, pues como dije antes, en el último partido contra Carabanchet, pues tuvimos la posibilidad de que ganaba ascendía, bueno, no tuvimos esa posibilidad, pero tampoco hacía falta levantar la vista mucho hacia atrás para ser conscientes que la temporada anterior, pues el equipo había descendido, o sea, que teníamos que ser realistas de que, sí, que había salido un año bueno, habíamos conseguido construir un equipo muy bueno, la verdad, pero que el objetivo tenía que ser consolidarnos en la categoría. Un equipo muy nuevo, un club muy nuevo, no han sido muchas campañas en primera, evidentemente, la primera, pues el grupo de primera, pues no era todo lo fuerte que era, ha ido mejorando con el tiempo y ahora el objetivo pues era consolidarnos y creyendo que la única manera de consolidarnos era, pues, tener un buen bloque joven, con gente de la casa, con gente joven que cogiera esa experiencia necesaria para competir en una categoría que hay mucha gente con mucha experiencia, que lleva muchos años compitiendo y, bueno, yo creo que la base, los cimientos, los hemos ido poniendo. La verdad que fue duro este verano, tú lo sabes perfectamente, fue complicado porque, bueno, las situaciones, pues, económicas, pues, es complicado, porque son muchos gastos, mucho dinero lo que se, lo que se tiene que invertir para poder sacar un proyecto de esto de adelante y, bueno, con mucho trabajo de la directiva hemos conseguido sacarlo adelante poco a poco y, bueno, ahora el objetivo deportivo, el que hemos dicho, ir paso a paso, que esa gente joven coja la experiencia que necesitamos para consolidarnos y, bueno, en el tema deportivo, pues, como ha dicho César, ir entrenamiento a entrenamiento, no levantar mucho la cabeza para que no te la corten y, bueno, intentar, pues... O sea, ya no es partido a partido, ya es entrenamiento a entrenamiento, ¿no? Ya vamos a dar un paso más. Sí, sí, la verdad que es que suena casi a moda. Yo reconozco que, como a mí como periodista, me molesta mucho cuando, que el discurso sea siempre el mismo y que le preguntes a un entrenador, no, nosotros vamos partido a partido y que semana tras semana tal, pero luego, como lo veo de cerca, reconozco que es una estrategia que funciona, que es innegable. Bueno, tú, como periodista, puedes verlo como una estrategia. Yo, si fuera el entrenador del Barcelona de Balomano, pues, seguramente, el objetivo es quedar campeón y ganarlo todo. Bueno, es un caso muy excepcional. Muy excepcional. Pero ahora mismo, seguramente, si estuvieras en mi posición, vieras los vídeos, vieras los equipos, vieras los rivales y dije, uff, es que no se puede mirar más allá. No se puede mirar más allá porque es que, además, es que es imposible. Este fin de semana nosotros recibimos a Moguer, miras la clasificación, miras el equipo que tiene y dices, madre mía, es que como no hagamos un partido perfecto, va a ser casi imposible que puntuemos. Porque tienen jugadores de una calidad tremenda, jugadores que pueden jugar otras categorías y mirar más allá es que, no es porque sea partido a partido, es que mirar más allá es que es una tontería. Además, en mi caso, en nuestro caso, que es un equipo muy joven, pues, se distrae mucho más fácil y es mucho más sencillo, pues, pensar día a día y no levantar la cabeza. Yo creo que no es un tópico. Un tópico, pues, se ha podido convertir en prensa, se ha podido convertir porque parece que es una tontería, pero, bueno, yo creo que es una manera de la frontera, en la vida incluso, en tu trabajo, en todas las cosas, levantar y mirar mucho más allá, pues, sí, lo tienes dentro. Yo, si te soy sincero, tengo mis objetivos. Yo miro mi clasificación, la miro yo como entrenador. La directiva tiene que tener sus objetivos y tiene que exigirme los a mí. Eso es evidente. Pero a la hora de transmitirlo a un equipo, a la hora de transmitirlo a gente joven, sobre todo, pues, no puede haber otra manera de funcionar. Yo creo que ahí, César, estás de acuerdo, ¿no? Totalmente en el planteamiento. Vienes aquí y quieres hacer una entrevista perfecta, luego llamarás a otra persona en la radio y que también salga fenomenal, y día a día, al final de la semana, dices, oye, pues, si hemos trabajado bien, vamos a hacer el mejor partido posible para sacar lo más positivo de cada semana, cada partido. No, y además, por ejemplo, ahora que, en este inicio de semana, que, por ejemplo, se está hablando mucho de Rafa Nadal, como ejemplo deportista, yo creo que, aunque él no hable del partido a partido, pero sí que es verdad que es una persona que se distingue por competir cada punto, ¿no? Por ir siempre al límite en cada punto sin pensar en lo que venga después, ¿no? Sí, sí. Bueno, quizás es un ejemplo demasiado extremo, porque, evidentemente, Nadal es un monstruo. Yo creo que lo que tiene Nadal, que no tiene otros deportistas, es la cabeza. Tú le ves peloteando después de haber jugado cinco horas y dices, joder, si es que se ve que está peloteando cinco horas, pero que dice, va a mejorar, porque quiere mejorar ahora, quiere mejorar en su alimentación, quiere mejorar en su descanso, quiere mejorar en cuando tiene que hacer masaje, y es el ejemplo para cualquier deportista. Tú puedes mirar, me encanta este jugador por la calidad que tiene, pero a la hora de ser un deportista, el mayor ejemplo es Nadal. De querer mejorar en cada situación, en cada momento, y, bueno, quizás comparar el balomano, comparar nuestro deporte con un deporte individual, es un poco extremo, pero como deportista, yo creo que... Como referente en ese aspecto, ¿no? Como referente para poner un joven, si tú quieres hacer las cosas bien en tu carrera deportiva, fíjate en Nadal, fíjate cuando habla en una entrevista, fíjate cuando está entrenando, fíjate cuando se dirige al público, porque es el mayor ejemplo que hay. Oye, y hablando de grandes deportistas que consiguen grandes gestas, ¿has felicitado a Didier Dinar por su título del mundo? Sí, sí le he felicitado. La verdad que estuve con él, hablé con él cuando estuvo aquí en Ciudad Real, antes de ir, y, bueno, evidentemente no sorprendió, la verdad que no sorprendió a muchos, ha sido un mundial muy... que era muy igualado, quitando Francia, que evidentemente todos le dábamos como favoritos, era un mundial igualado, y, bueno, yo creo que Didier lleva mucho a la mano dentro, es una persona increíble, una persona que seguro que hará creer a la gente que tiene alrededor, y la verdad que desde que no gana España, ha sido, bueno, duro que no haya podido pelear por las medallas, pero me alegro por Didier, porque tú también le conoces, y es una persona excepcional, y me alegro un montón por él. Ayer leía un artículo, no sé si en el Marca, o en un periódico deportivo de Demetrio Lozano, donde llamaba la atención precisamente de cómo un pivote defensivo como Didier Dinar, que quizá es una posición de la que uno no espera que pueda salir un gran entrenador, sobre todo en cuanto a manejar el juego de ataque del equipo que dirige, pero yo creo que al final ha conseguido construir una gran Francia desde la defensa, porque yo creo que hay la mejora, respecto a lo que había antes, es evidente en el nuevo trabajo de Didier Dinar, pero también un gran equipo en todas las facetas, también habrá con grandes jugadores. Sí, quizá es llamativo lo que dices tú, de que un especialista defensivo, más prácticamente toda su carrera como especialista defensivo, pero bueno, yo me imagino que para una persona que ponga a mirar su palmarés, que ponga a mirar los compañeros que ha tenido, los entrenadores que ha tenido durante su carrera deportiva, tanto a la selección francesa, con todos los campeonatos del mundo que ha jugado, olimpiadas y eso, todo el balomano que ha empapado, prácticamente, vamos, no era ningún riesgo ni nada, era fácil que, con una Francia prácticamente construida, porque se habla mucho de la gente joven, pero el bloque francés, Guigou, Karabatic, Narcís, Sorandó, el pivote, Avaló, son gente que, que ya venían, vienen 10 años siendo los mejores del mundo siempre, y ha tenido suerte, pues de estar en las categorías inferiores, de toda esa gente joven, empaparse de ellos, de ir metiéndoles en el grupo, que imagino que también ha sido importante, que haya sido su entrenador, porque bueno, él ha llevado categorías inferiores francesas, junior, y bueno, a mí no me sorprende nada, es una persona súper inteligente, que dialoga mucho, parece que su aspecto de, de defensor rudo, rocoso, no tiene nada que ver con su, con su, quienes le hemos conocido personalmente, lo sabemos, quien habla media hora con él, después de un partido, sabe que era una persona súper inteligente, que veía al balomano muy bien, y bueno, a mí no me sorprende, además, cuando, cuando una selección como Francia, con todo lo que arrastra, con todo lo que mueve, apostó por él, no fue una cuestión de tirar una moneda al aire, una decisión muy inteligente, seguro. Me ponías mala cara lo que estaba diciendo antes, César. No, lo del pivote, que, que, no sé dónde había leído yo también, o quien me había comentado, que, los pivotes parece que no, que eran los que mejor tácticamente, veían el juego, tal, porque al final, están jugando entre el ataque y la defensa, no sé dónde lo leí, entonces, quieras que no, tienes como que ver las jugadas, de espaldas, al revés, moviéndote, teniendo la situación espacial mucho más clara, quizás, pero bueno, que Francia venía teniendo ya un bloque, de hace mucho tiempo, no tiene tanto cambio generacional, como han tenido otras selecciones, España, Slovenia, Polonia, Croacia. Bueno, y más allá de Dinar, mucha representación ciudad realeña, en el, en el, en el mundial ciudad realeña, entre comillas, desde, Veselin Bujovic, con el que tú coincidiste aquí, pasando por, por Talan, por el propio Dinar, por muchos integrantes también, de la selección española, incluso con, tu compañero Reyes, que también ha estado allí, defendiendo la, la camiseta chilena, en fin, yo creo que es un mundial que, que aquí hemos vivido mucho también, ¿no? Sí, sí, evidentemente, también, salió, en la prensa, la verdad que la cantidad de, de ex jugadores, y, y bueno, y jugadores que habían pasado por el balomano ciudad realeña, y que estaban en el mundial, tampoco, bueno, como dato anecdótico, sí que es curioso, pero bueno, evidentemente, aquí los años de ciudad realeña, han pasado muchos jugadores, y jugadores muy buenos, jugadores, muy importantes, aquí había selecciones mundiales, o sea que, eh, prácticamente veías a los siete que estaban en el banquillo, ocho que estaban en el banquillo, y decías, que son jugadores top, en sus selecciones, o sea que eran jugadores mundiales, así que no es raro, evidentemente, aquí ha habido jugadores muy importantes, y es normal que, bueno, cuando han terminado sus carreras deportivas, pues hayan seguido ligados, al máximo nivel. Pues muchísimas gracias, hasta aquí este tiempo de opinión, de tertulia, que espero que os haya resultado agradable a ambos, si no me lo podéis decir ahora, eh. Yo encantado, yo cuando queráis volver aquí, yo siempre, a mí me encantan estas cosas, estoy dispuesto, y nada, muchas gracias. Al final se trata de hablar de un deporte que nos encanta, y que amamos, ¿no? Como es el balonmano. Sí, evidentemente, muchas gracias, darte las gracias, y mirando desde, un poco con envidia, todo el mundial, todo lo que ha pasado en Francia, cómo se vive ahí el balonmano, y darte las gracias a ti, pues, una vez más desde Caserío, desde la familia Caserío, y por darnos esta oportunidad, de un deporte tan bonito, tan noble, que quizá en España, pues, le falta un poquillo de impulso, con todas las cosas que se ha conseguido a nivel de plus, y de selecciones, y que bueno, agradecerte que nos des esta oportunidad. Bueno, en España no lo sé, pero en Ciudad Real, el balonmano va a seguir teniendo su importancia, y aquí en CRTV, por lo visto, por supuesto, va a quedar reflejado Santi César, muchísimas gracias, por acompañarnos en este tiempo de tertulia, gracias también a nuestros telespectadores, por haber seguido, nuestro deporte aquí en Ciudad Real Televisión, ya saben, se quedan con espacio informativo, con noticias de CR, y nuestro deporte regresará en forma de reportaje, el próximo jueves, a la parrilla de Ciudad Real Televisión, hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!